No retreat, no surrender, that is part of love. No retreat, no surrender, this is part of love. Aquí seguimos una semana más. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Estamos un día más con Jeiza Rizabalaga y su vestido de moed. Por cierto, ¿este de qué temporada es? Del año pasado. Están volando. Me gustó tanto que dije, es para mí. Están volando, sobre todo. Moed, que una de las tiendas está en la calle Navarra y están volando cada vez que esa calle hizo un vestido de moed. Tienen cosas muy chulas, eh. Ya sacaremos. Este es el año pasado porque me lo tengo que poner también, pero sacamos más, sacamos más. Oye, que ayer comenzaste de nuevo el turno de radio en Radio Nervión. Sí, claro. Y ayer te mandó un montón de gente vídeos. Saben que estamos sorteando un pasión en velero. Velero, velero. Dos horas de paseo por el Abra. Espectacular, dos horas y media. Gracias a Náutica Galea. Gracias a Náutica Galea. Solo nos tienen que mandar sus vídeos al 944212000. Pero ayer, Jeiza, recibiste mensajes en la radio también. Claro que sí. Dije, te tienen que enviar también a la radio y así fue. Bueno, cantando, arreglando unas sandalias, unos perros, bueno, hay de todo. Así que luego si te parecen... Yo quiero verlos, yo quiero verlos porque tenemos que elegir esta semana el ganador de esas dos horas y media de paseo. Que se lo he prometido, eh. Les he dicho que este jueves decimos el ganador. Sí, sí. Eso está. Eso está hecho. Pero antes de eso, yo quiero citarles a una carrera que como todos los años nos encanta que nos viene a visitar Ivonne. Una carrera solidaria, en vacio, una marcha, por así decirlo. Y yo le estoy retando a Jeiza a ver si se atreve a hacerla. ¿Cuántos kilómetros eran? ¿Cuántos kilómetros? Son 30, pero son muy sencillitos. Es plano, es finito. A ver si Ivonne me convence. Es finito. Sí. Bueno, pues estamos aquí. Si te parece, prepara los vídeos para luego. Venga, hecho. Hecho. Prepara los vídeos para luego. 944212000 porque yo me quedo aquí con Ivonne y con Miquel Burgarín, director, presidente de AFNAVI, de la Asociación de Autismo de Vizcaya. Muy buenas, Miquel. Hola, muy buenas. Muy buenas, Ivonne. Muchísimas, muchísimas gracias, como todos los años, por venir. Porque estamos aquí para hablar de esta carrera solidaria que va a ser, Ivonne, cuéntame, este próximo domingo. Cuéntame. Tengo por aquí el cartel. Se lo voy a enseñar a mi compañero, Erick. Tengo por aquí el cartel. Aquí está el cartel de la quinta edición de la Vaquio MTB. De marcha, Vaquio VTT, de mountain bike. Son 30 kilómetros este próximo domingo con salida en Sabino, Arana y Torvidea. Si no me equivoco, Miquel, Ivonne. Cuéntame, Ivonne, la carrera. ¿De qué va esto? Pues primero, pues muchas gracias. Una vez más. Y nada, pues como todos los años, organizamos una carrera solidaria. Sí. Y este año, pues hemos pensado toda la recaudación que vaya a Abnavi, a los autistas de Vizcaya. Y aquí tenemos el presidente para que nos explique un poco qué es Abnavi. Y respecto a la carrera, pues es una carrera muy simple. Es una carrera abierta para todos los deportistas, jóvenes, mayores, los que andan mucho, los que andan poco. Entonces, pues se trata también de una pequeña fiesta. Una pequeña fiesta del ciclismo. Que luego, pues la gente que quiere ir a Abacchio, pues se puede tomar un chacolí, se puede tomar unos pinchitos. Me gusta el tercer tiempo que se le llama, ¿no? Eso es, eso es. Eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, pues bueno, se ha convertido en una fiesta. Entonces, luego también, pues lo que hacemos es toda la recaudación de este año. Pues que este evento está preparado de tal manera, pues que no tiene gastos. Entonces, toda la recaudación íntegramente, pues va a Abnavi. Eso es importante recargarlo. Y bueno, es la quinta edición que se organiza de esta Abacchio BTT. Toda, toda, toda la recaudación íntegramente se destina a una causa en este año, a Abnavi, a la Asociación de Autismo de Vizcaya. Importante, Ivonne, este domingo, 10 de la mañana. Eso es. Si yo le tiro el guante a, si le echo el guante a Yaiza, 30 kilómetros en mountain, mi mountain bike es la peor del mundo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo acabarla? Perfectamente. O sea, cualquier persona puede ir, ¿no? Me gustaría, incluso te invito a que vengas con Yaiza, que vengáis los dos y que probéis la carrera, que vengáis y que veáis que, efectivamente, pues se puede hacer. Vale. Y vamos, que no hace falta, pues eso, pues con que uno sepa andar en bici, ya es suficiente. Pues acepto el reto y vamos a estar este próximo domingo en Bacchio corriendo esa carrera solidaria de Abnavi. No le voy a invitar, Ivonne, a Choron, porque Choron, como sabéis, es campeón de ciclismo de Zaya y seguramente ganaría la carrera. Entonces, no queremos desvirtuar esa carrera y yo este próximo domingo me voy a ir con Yaiza, con la peor bicicleta que tenemos del mundo. Estamos abiertos a que nos regalen cualquier bicicleta para hacerla. Íntegramente se va a destinar. ¿Cómo se puede apuntar la gente? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cómo va el tema, Ivonne? Pues esto es muy sencillo. Lo hemos hecho sencillo para que, precisamente, no haya ninguna complicaciones y facilitar esta gestión. Nada, pues yendo a cualquier Caixa, porque trabajamos con la Caixa, y simplemente decir, oye, la cuenta que se ha abierto para Abnavi en la carrera ciclista. Y ya está. Pues figura, hay una cuenta corriente que tiene este evento y directamente, bum, pues cada uno puede donar la inscripción o incluso también tenemos la opción de dorsal cero, ¿no? Que quiere decir, pues bueno, pues una aportación X que cada uno, pues el que quiera. ¿El mismo día de la carrera, Ivonne, la gente se puede apuntar allí en metálico, por ejemplo? Eso es. Ya desde hace dos años, o tres quizás, pues abrimos esa opción. De que el mismo día, pues una hora antes de la carrera, a las nueve de la mañana, pues la gente ya puede ir e inscribirse y ese dinero, pues bum, pues se ingresa en el cajero automático, pum, y ya está. Entonces, hasta ahora, pues bueno, y vimos pues que esa opción pues abre más las posibilidades que la gente pues vaya, ¿eh? Entonces, pues también es una fuente de ingresos, pues en la que, pues todo el mundo esperaba, pues si hace buen tiempo, qué plan tiene, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues venga, pues ese día también, para no estar tan, tan, tan apurados, pues venga, que la gente se pueda apuntar. Oye, Ivonne, te voy a pedir un favor, no sé si te meto en un compromiso o no, pero te voy a pedir para que nos facilite las cosas. En Bacchus los domingos creo que hay otra. ¿Hay algún truquillo para que podamos dejar el coche y yo llevando las bicis por ahí? Sí, sí hay un truquillo, pero luego te lo digo. Vale, luego me lo dices. Luego me lo digo. Claro, ya. Yo iría, que yo iría desde Bilbao a Bacchus, iría en bici y luego haría los 30 kilómetros, pero es por, ¿no? Ir de sobrado. Entonces, entonces intentaremos acudir hasta ahí. Sí, Ivonne, refrescame la memoria. Quinta edición hicisteis una carrera solidaria para San Filipo. Eso es. Hicisteis el memorial también de Chechu Gualde. Gualde en su momento. Saludo para aquí. Hicimos también para ELA el año pasado. Para ELA, eso es. Eso es. Y paralelamente al evento este, pues hacemos un pequeño homenaje a una persona conocida de Bacchus, pues por su trayectoria, ¿no? Entonces, el año pasado hicimos por Mario Zabala, pues un histórico, un fundador de Chaculi Zabala, ¿no? Este año, pues lo hacemos, ¿por qué? Para Uriarte. ¿Qué por Uriarte? Eso es, que fue un presentador ahí en todas las fiestas, en todas las verbenas, locutor de radio, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros queremos que se merece su pequeño detalle, ¿no? Entonces, pues aprovechamos este evento, pues a cada año, pues hacerle a una persona, pues que es por su trayectoria, pues que se ha ganado un pequeño detalle, una pequeña chapela en homenaje a su currículum. Y hoy, Ivonne, siempre que nos visitas tengo que quitarme el sombrero ante ti, porque como decimos, insisto, todo, todo lo que se recaude va donado, o sea, ni un duro. Todo el trabajo de Miquel y su equipo de trabajo es gratuito, todo se dona y en este caso a Amnavi, la Asociación de Autistas de Vizcaya, estamos con su presidente, con Miquel Purgarín. Muchísimas gracias por haber venido, Miquel. Hola, Ivonne. Oye, cuéntanos, ¿cómo surge esto? Te llama, te pega un toque Ivonne y te dice, oye, Miquel, ¿qué te parece esto? Bueno, sí, en primer lugar, yo quisiera agradecer tanto a Ivonne como a los organizadores de esta carrera, de esta marcha solidaria. Yo creo que además el concepto solidario que está ahí es fundamental. Nosotros muchas veces desarrollamos nuestra actividad y seguimos adelante gracias a muchas causas solidarias y a muchos proyectos solidarios que nos apoyan y apoyan a las personas, en nuestro caso, que tienen un trastorno del espectro del autismo. Este año ellos han tenido a bien elegir a Amnavi, Autismo de Vizcaya. Somos una organización muy veterana dentro del tercer sector en Vizcaya, hemos cumplido ya 40 años y en este momento somos el referente, digamos, en el mundo del autismo en nuestro territorio, en Vizcaya. Somos una organización con 1.200 familias, con cerca de 300 profesionales y atendemos a más de 1.500 personas con un trastorno del espectro del autismo. Por lo tanto, llevamos ya una trayectoria muy larga, que se inició hace ya cuatro décadas, cuando prácticamente del autismo ni se hablaba. Hoy es un término, pues digamos que está mucho más de moda, entre comillas, se habla mucho más del autismo, porque lo que se denomina hoy el trastorno del espectro del autismo ha ido ampliándose, creciendo, pues porque cada vez se diagnostican, digamos, más trastornos que estarían incluidos de ese abanico del autismo. Eso hace que, bueno, tengamos entre nosotros un reto muy importante y es, por una parte, hacer visible el autismo en nuestra sociedad, hacerlo visible aquí en nuestro territorio de Vizcaya. Entendemos que el autismo, al igual que otro tipo de discapacidades, sobre todo por las dimensiones que se está adquiriendo, por la prevalencia que tiene, estamos hablando en estos momentos de una persona de cada 100 nacidos, tiene un trastorno del espectro del autismo, que además se manifiesta desde el primer momento, desde que nace, y que va a estar a lo largo de toda la vida. Entendemos que eso al final se convierte en un problema social, en un reto del conjunto de la sociedad. Hemos visto como otras patologías, como puede ser el Alzheimer, se está convirtiendo, de hecho, en ese problema de conjunto de la sociedad. En el autismo estamos en unos niveles muy similares, incluso superiores en cuanto a la prevalencia respecto al Alzheimer, con la diferencia, como decía hace un momento, que mientras el Alzheimer eso se produce en la fase final de la vida de una persona, y evidentemente afecta a las familias, desestructura muchas veces a las familias en esa parte final. El autismo se ocurre desde el nacimiento. ¿Cómo se detecta cuando una persona tiene autismo? En el autismo el problema es que no hay un marcador biológico, es decir, no te hacen una analítica y sacan que tienes autismo. Y no te dicen a los tres años o a los cuatro años. El autismo es un trastorno congénito, es decir, se nace con él, y en función del perfil, de las características, cada persona con un autismo es una persona diferente, no hay dos autismos iguales, cada persona es totalmente diferente, y en función de esas características, pues la detección puede ser antes o más tarde. Nosotros siempre hemos hecho mucho, mucho hincapié en la importancia de la detección precoz. Cuanto antes se detecte el autismo, mejor va a ser la calidad de vida y mejor va a ser el pronóstico de esa persona con un trastorno respecto al autismo. Lo detectan, primero los AITAS y luego el médico, o cómo, porque claro, esto es lo que siempre digo, los niños, las niñas vienen sin instrucciones, entonces una familia de repente se encuentra como, como... Sí, sí, efectivamente, vienen sin instrucciones y los padres también, tampoco tienen instrucciones, tampoco tienen manual, entonces depende del tipo de autismo, del trastorno del que estemos hablando, es más perceptible que otro. Vale, ¿cuál es la atención que dais vosotros a las familias? Cuando os llama una persona y digo, oye, no sé si mi cría, si mi crío tiene autismo, qué es lo que puedo hacer, cómo funciono, qué hago, a quién llamo, dónde voy... Bueno, para empezar, Adnavio es una asociación de familias, yo soy padre... Sí, te has referido además a familias, tenemos no sé cuántas familias. Es que somos familia, ese es, digamos, nuestro lema. Yo soy padre de Andoni, que es un chaval de 21 años con un autismo severo, en mi caso, bueno, pues una persona que no tiene lenguaje, que tiene una autonomía muy reducida y eso hace que, bueno, pues que, digamos, sus posibilidades de un desarrollo vital pleno, pues se ven dificultadas. Mi hijo está, digamos, en una parte de ese abanico, que es el autismo, es una especie de gran abanico, pues estaría en uno de los palos de ese abanico. Y en el otro palo, gente con muchísima más autonomía, incluso sin una discapacidad intelectual, pues tendríamos el síndrome de Asperger, que es algo que cada vez la gente oye hablar más de ello, ¿no? Pero todo eso forma parte del autismo. ¿Qué hacemos en Adnavi? En Adnavi atendemos todo el espectro vital de una persona con autismo. Desde que se le realiza el diagnóstico, por eso queremos que el diagnóstico sea lo más temprano posible, nosotros tenemos en la asociación, estamos atendiendo a unos chavales de un año de edad, de vida, hasta que esa persona, pues un día fallezca. Tenemos en estos momentos, pues somos una asociación de 40 y tantos años, pues empezamos a tener ya chavales que se van acercando a la cincuentena, a la sesentena, estamos empezando a experimentar también en la edad adulta y en la vejez, que era algo hasta ahora que nosotros desconocíamos. Por lo tanto, dentro de ese espectro, atendemos todo lo que tiene que ver con la vida de esa persona. Desde el diagnóstico, el seguimiento psiquiátrico, farmacológico, psicológico, el aspecto educativo fundamental, a través de un seguimiento en los colegios donde esas personas están escolarizadas, o tenemos nuestro propio colegio de educación especial, donde las personas con una menor autonomía, con unas mayores necesidades de recursos, las atendemos directamente. Tenemos, cuando llegan a la edad adulta, nuestros centros de día, viviendas, un tema para nosotros muy importante, donde esas personas que no pueden convivir en sus casas necesitan un hogar y a la vida les damos hogares adaptados a esas personas. Empleo, cada vez hay más chavales y chicas con un trastorno respecto al autismo, con capacidad para trabajar, para incluirse en el mercado laboral. Esa es la inclusión, la llave de la inclusión es el empleo y ahí estamos haciendo una labor importante, sobre todo de concienciar al mundo empresarial, de la necesidad de dar oportunidades y contratar a estas personas. ¿Hace mucho el volumen de chicos, de chicas con autismo que trabajan, que están en el mercado laboral? Muchísimo. Nosotros en esos momentos tenemos prácticamente una veintena de chavales y chavalas que están trabajando en empresas normales, con cierta tutela por parte de Adnavi, pero fundamentalmente lo que ha habido ahí ha sido un proceso de confianza por parte de las empresas que las han contratado, un proceso en el que les hemos dado a conocer a esas empresas, les hemos explicado qué hay detrás de una persona con un trastorno respecto al autismo, lo han entendido y están súper satisfechas con esa actividad. De ahí que marchas solidarias como la del domingo, movimientos solidarios, sirvan para que nosotros podamos avanzar, desarrollar proyectos, iniciativas en esos terrenos que tenemos que son fundamentales. Y un tema muy importante para nosotros, esa recaudación va destinada fundamentalmente a las familias que dentro del colectivo de Adnavi están en un riesgo de exclusión, evidentemente nosotros formamos parte de la sociedad y tenemos todo el espectro de la sociedad. Entonces nosotros hemos estado cerca de un centenar de familias que están en ese límite de la pobreza o de la exclusión y eso lo unes a un problema de discapacidad de alguno de esos miembros de las familias y el tema se desborda. Esas recaudaciones, esos recursos van destinados fundamentalmente a esas familias. Qué importante esto que has dicho. Me ha quedado muy claro todo el desempeño que hacéis en Adnavi y por todo el proceso de la vida de una persona que tiene autismo. Importantísimo, voy a recalcarlo, la acaban de oír, el próximo domingo a las 10 de la mañana en Bacchio, Marcha Solidaria en Mountain Bike. Ivonne es el organizador, destina todo el dinero íntegro este año para Adnavi. Y como nos acaba de explicar Miquel, ese dinero va principalmente para las familias que están en riesgo de exclusión, las familias que lo están pasando un poquito mal y tienen hijos con autismo. Así que, importantísimo esto. Miquel, te voy a preguntar, ¿hay alguna persona de Adnavi que vaya a participar? ¿Que tenga ese nivel de funcionalidad y pueda andar en bici? Pues yo estoy, te diría que casi seguro que sí, porque yo a cualquier evento deportivo al que he ido, sea una cross, sea una prueba ciclista de natación o lo que fuera, siempre he visto a alguna persona de Adnavi, a alguno de nuestros chicos y nuestras chicas que están allí, porque el deporte es otro factor fundamental de inclusión. Nosotros hacemos mucho hincapié en el concepto de vida saludable, cuanto más saludable es la vida, mejor también es el pronóstico de esas personas, y la vida saludable está vinculada directamente con el deporte. Y estos chavales y chavalas son muy deportistas, y además les gusta implicarse en eventos sociales, y seguro que van a estar ahí en primer día, además serán muy visibles, porque irán con sus camisetas azules de Adnavi, y pueden ver todos. Qué maravilla, oye, muchísimas gracias Ivonne, muchísimas gracias Miquel, te voy a pedir Miquel que nos mandes un saludo, yo sé, a mí me han dicho, porque tengo dos de mi cuadrilla, que desde aquí les mando un saludo también, a ratito y para Yosune, me han dicho que muchísimas, muchísimas veces tus chicos en Adnavi, cuando están en el comedor o cuando están tranquilamente, están viendo Telebilbao. Tenemos algún pequeño fan por ahí, un saludo para Iker, que nos ha venido a visitar alguna vez, la ha venido a visitar a Yaiz a la radio, y a alguno más por ahí, entonces te voy a pedir que cites alguno, para que nos esté viendo por ahí, para que diga, ostras, va a citar el presidente, qué bueno. Pues, yo sé, yo sé, que chavales no nos han venido a Telebilbao, sé que son forofos de Telebilbao, que os siguen mucho, y yo estoy realmente muy agradecido, en nombre de todas las familias, por ese trabajo que realicéis, yo sé que a ellos les gustaría casi quitarte el puesto, si te descuidas. Oye, yo aquí algún día, y me cojo libre, Miquel, eso lo hablamos ahora tú y yo, si nos estáis viendo desde Amnavi, eso lo hablamos, lo apalabramos, y yo me cojo libre, ¿sabes? Se queda mi compañera Yaiza también, que le encanta, todo esto... Pues tenemos unos chavales con una gran vocación periodística, les gustan mucho más los medios de comunicación, y yo seguro que a algunos les haría encantado. Yo les diría a todos los chavales que me estén viendo, Presi, como me suelen decir ellos cuando ven por ahí, bueno, pues en Presi, os animo a que el domingo estéis en Bacchio, que participéis, que os hagáis visibles, que demostréis a la gente cómo sois, que cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando fundamentalmente de personas, personas con grandes capacidades, enormes sentimientos, y muchísimas ganas de vivir, y yo creo que ese es el mejor escaparate que podemos tener en una asociación como Amnavi, y yo realmente como presidente me siento muy, muy orgulloso de contar con esas personas en mi organización. Pues muchísimas gracias Miquel Purgarín, presidente de Amnavi, de Autismo Vizcaya, muchísimas gracias, como siempre, es un orgullo para nosotros recibirte, Ivonne Urquiri, organizador de esa BTT Bacchio. El domingo vamos a estar, ya hice yo, allí, vamos a correr, vamos a estar con una bici, los chicos de Amnavi van a ir con camisetas azules, ya hice yo, vamos a ir con unas bicis que van a aparecer, vamos, que madre mía, pero vamos a estar ahí, así que os invito a todo el mundo que está allí el próximo domingo a las 10, en Bacchio, en esta marcha solidaria. Nosotros vemos un anuncio, si les parece, un solo anuncio, vemos ahí la pequeña careta que tenemos de resumen con lo que ha pasado estas dos semanas de verano espartano, y estamos con Víctor, que viene a hablarnos del barranco perdido. Por cierto, chicas y chicos de Amnavi, os invito un día a venir aquí y presentáis con nosotros, junto con Yaisa, con Chorren y conmigo, eso está hecho, ya nos estáis viendo, está hecho, está palabrón, está grabado, se está admitiendo, ¿vale? Así que volvemos ahora mismo con el barranco perdido. ¡Dale duro, dale duro! Voy a ganar yo, dale con 6. Está, está dura, esta guanta. Pero está haciendo trampa, estoy desgraciado. ¡Aleano, espartano! 4 por... 4 por... Abro paréntesis. Sí. Sí. Más 23. Sí. Menos 4. Sí. Cierro paréntesis. Sí. Entre 9. Eh, 36. Baby... ¡Sal con tú! ¡Sal con tú! ¿A quién hemos venido a ver? ¡A beber! ¡A beber no! ¡A ver! ¿A quién hemos venido a ver? ¡No a beber! Pero a ver... San Fermín... Me habías dicho... Me habías dicho que venían trancas y barrancas. No, las trancas, barrancas. No, no, no. Que la gente nos asuste de mucho menos. Me cago ya en todo. Esa era la frase que te avisaba. ¿Dónde me meto yo? Yo soy Batman. ¡Uh! ¡Sale, sale! Que sí, que sí, que sí! ¡Oye, coye! Porque si no lo voy a pegar todo esto... ¡Natalia Lacusta! ¡Mirad, espartano! ¡Mirad! ¿Cuál se puede usar en la cabeza o cómo va? ¡Ay, madre! ¡Ux! Que se me olvidaba, echaba el campeón de talla. ¿Cómo se llaman los de Salamanca? ¿Los de Bilbao son bilbaínos? ¿Los de Salamanca? Salamanca. Salamanca. ¡Listos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Listos! 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 ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡A 만� New War Between! ¡Listos! ¡A He H come on! ¡Listos!!! ¡No retreat, ¡no surrender. ¡Arief! ¡Esperante! ¡Ninja! ¡Fanca! Seguimos en verano espartano Les decíamos Enseguida viene Giaiza con nosotros Para ver esos vídeos que nos habéis enviado 944212 Estamos sorteando un paseo en Belero Gracias a Náutica Galea De dos horas y media Y vamos a sortear también Entradas para el Barranco Perdido Aquí está con nosotros Víctor Fernández Muy buenas Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días Oye, el Barranco Perdido nos va a hacer alguna entradita, ¿no? Para sortear, ¿o qué? Nos hemos encantado de que estés por allí Así que contar con ellas Las familias se lo pasan de maravilla además Es un día fantástico el de visita al Barranco Perdido Pero cuéntanos Víctor, para la gente que no sepa ¿Dónde está el Barranco Perdido? Bueno, el Barranco Perdido es el parque de dinosaurios Que tiene La Rioja en el municipio de Enciso Enciso Sí, así es Es una población pequeñita que está en el Alto Zidacos Pero realmente es un lugar privilegiado Está rodeado de montaña Y sobre todo está rodeado de lo que son los yacimientos Los yacimientos es donde aflorece Esas huellas de los dinosaurios Y en ese entorno así singular Es donde se construyó en su momento Barranco Perdido Y es en el que, bueno, esperamos que tengáis ocasión de visitar Oye, cuéntanos ¿Qué es lo que se van a encontrar allí las familias? ¿Quién puede ir? Para empezar ¿Mayores? ¿Pequeños? ¿Ahitites? Todos La idea es que Barranco Perdido lo podáis visitar Desde los más pequeñitos hacemos actividades a partir de los cuatro años Tienen la zona de lo que es la colina de los aureos Ahí van a poder buscar fósiles Van a tener una zona de cascada con guijarros Hasta que descubran el esqueleto de un dinosaurio Tienen un pequeño rocódromo Tienen talleres Son actividades dirigidas Bueno, pues que de alguna manera Durante una hora se va a hacer una mezcla de paleontología y multiaventura Sin papás Que eso es lo mejor Los papás pueden estar haciendo actividades Pueden estar bañándose en la piscina Y los niños están en un entorno así De ludoteca paleontológica Vale, vale, vale Espera, espera, Víctor Vamos a hacer un pequeño inciso Eso me ha molado a mí O sea, los aitas Las amas y los aitas Pueden estar tranquilamente en la piscina Así es Y dejar a los peques Indagar un poquito En este mundo jurásico de dinosaurios Tranquilamente ¿Nos podemos tomar algo también? ¿Podemos comer allí? Todos Sí, sí, sí Se puede, ¿no? Efectivamente Es un parque temático Tienes cafeterías Tienes restaurantes Tienes service Vale, vale, vale Perfecto Eso lo compro, ¿eh? Lo compro Sobre todo el tema de la piscinita Sí Y que los pequeños Las niñas y los niños Van a estar encantados De estar un ratito Sin sus aitas En su mundo jurásico Bueno, y la idea es eso, ¿no? Que los papás o descansan O hacen el circuito de multiaventura Te puedes convertir en un súper explorador En un circuito en altura Tú tienes puentes tibetanos Tienes tirolinas De 200 metros de largo ¿200 metros de tirolina? Sí, sí La verdad es que es Bueno, y encima Como estás en plena montaña Pues es una chulada, ¿no? Vuelas por encima de los yacimientos Bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Tú puedes que el niño En un momento dado Esté haciendo actividades Tú puedes hacer las actividades en paralelo Y por supuesto También hay otras actividades Que llamamos El circuito paleontológico Estamos viendo Estos son dos amiguetes míos Gorka y yo Que grabaron junto con Ainara Y con Jorge Con sus aitas Grabaron su experiencia En este barranco perdido Aquí las estamos viendo Se lo pasaron de maravilla Estos son los puentes tibetanos, ¿no? Eso es cuando arranca el circuito Al fondo se ve el laboratorio del tiempo Sí Qué bonito, el laboratorio del tiempo El laboratorio del tiempo Es parte de lo que es El circuito de paleontología Donde una vez que tú has trabajado En el yacimiento Has explorado Has sacado toda la información Y la has registrado En unos escáneres digitales Que es una especie de smartphone Los llevas al laboratorio del tiempo Y ahí ya empieza una actividad Vinculada a lo que son los juegos El yacimiento Los animales que tú has descubierto El sistema te permite competir Con los demás componentes del grupo Y bueno, y al final Si tú te registras Pues te conviertes en el paleontólogo del día Te mandamos el título Por correo a casa Y bueno, es lo que vemos ahí Esta es la parte de los geysers Cerca de la colina de Encanta Donde los niños tienen Y esta es la playa cretácica Ahí está Gorka Gorka Sí, además Es que todos los suelos Es como un yacimiento Entonces tú puedes bucear Y tienes en los suelos Dibujados fósiles Restos de dinosaurio Y la verdad es que La experiencia es muy bonita Y bueno, ahí cerraba los ojos Pero seguro que en algún momento La sabría Las piscinas están separadas Por lo que se ve ahí Toda una estructura De un anticeratops Y el parque está tematizado En lo que es un yacimiento paleontológico Y eso es un poco lo que tratamos De llevar a la imaginación De los niños Dicen Oh, de repente Estas son las casas De los Picapiedra Bueno, ellos confunden Las edades geológicas Pero en cualquier caso Sí que el mundo No refleja un mundo jurásico Sino es un mundo cretácico Desértico Que nosotros hemos De alguna manera Reconvertido en un parque temático Es un antiguo yacimiento abandonado Donde fruto de esa exploración Pues las minas Que son los accesos a los vestuarios La propia tienda Las pozas de excavación Son lo que se ha reconvertido En la playa cretácica Y esa es un poco la estética Que tiene el barranco perdido Bueno, a su vez Tiene un museo Es el museo cretácico Me decías que ¿Quién puede ir ahí? Pues todos, ¿no? El museo está abierto A todos los públicos Tiene un 3D estupendo Sobre los yacimientos Y sobre todo ahora Lo que tenemos Es todo el tema De visitas guiadas En 4x4 Todos los yacimientos O sea, es que 4x4, ¿qué es decir? En un todoterreno Me puedo hacer una visita guiada Por ahí yo Al yacimiento No, te lleva una guía Te va a explicar el museo Y te enseña el yacimiento De Valdecevillo ¡Qué guay! ¡Qué guay! Entonces, es para pasar Todo el día La idea es que tú puedas Hacer actividades por la mañana Que tú te puedas relajar En la playa cretácica Como veíamos ahora Que tú puedas disfrutar De todo el sistema Que tenemos de restauración Y cafeterías Y que puedas hacer Una excursión A uno de los yacimientos Y vuelvas a bañarte En la playa cretácica Y todo eso Adornado estas temporadas Con lo que se ha puesto Ahora en moda Que son nuestras mascotas Tenemos ya 4 mascotas En el parque Que lo van recorriendo Y bueno No muerden No muerden De momento Les damos de comer Para que se curten bien Vale, vale, vale Y esa es la idea El disfrutar de un día En familia Con actividades Y diversión Para todos los públicos Oye, cuéntanos Para la gente Que nos esté viendo En Televitoria Teodorostia Tele Bilbao ¿Cómo tienen que hacer Para ir hasta ahí? ¿Hay que llamar? ¿Hay que reservar? ¿Se puede coger la entrada allí? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde aparcamos? Dame facilidades ¿Dónde comemos? ¿Qué hacemos? Es muy fácil Y muchos Bueno, pues La verdad es que Afortunadamente País Vasco Visita mucho La Rioja Y ya son Años que estamos Ahí Que nos van conociendo Y muchas veces Funciona el boca a boca Para el que no haya ido nunca Es muy fácil La AP 68 Te deja En lo que es La salida de Bilbao Directamente En Calahorra Calahorra Con salida Arnedo Y la secuencia es Arnedo Arnedillo Enciso O sea, son 3 puntos Y llegas Máximo Dos horas O sea, de una hora y media Dos horas Estás ahí Comer Como os decía Se puede comer Dentro de la instalación Nosotros ofrecemos Actividades y diversión Para todos los públicos Pero también Damos la posibilidad De que el cliente Que una vez que se ha identificado Tiene su pulsera Puede entrar y salir del parque Cuando quiera O sea, pues Tienes zonas de picnic Tú puedes llevar tu comida Comer fuera de las instalaciones Tú puedes utilizar Los restaurantes del entorno Puedes salir a Enciso La verdad es que De alguna manera Lo que trata Barranco Perdido También es de integrarse Con la población Y que todos Digamos, sumemos Sumen los establecimientos De alojamientos turísticos Sumen los establecimientos De restauración De la zona Y en ese sentido Nosotros somos muy permeables Para que el público O bien Porque quiere llevar su propia comida Y comer en la naturaleza O bien porque quiere disfrutar De la gastronomía local O bien porque no quiere Desaprovechar ni un solo segundo Y quiere comer dentro del parque Oye, Víctor Pues muchísimas gracias Creo que nos ha quedado Súper claro Todo Yaiza, pasa por aquí Porque enseguida Vamos a ver Los vídeos Que nos han mandado A 944-21-2000 También a Radio Nervión Que está Yaiza Todas las tardes Por ahí con nosotros ¿Qué talito? Muy bien Yaiza, ¿nos da tiempo A ver los Aescolaris? Sí, sí Pues vamos a hacer una cosa Espera Es que los niños Se van encantados en la radio Que cada vez que les decimos Te has llevado dos entradas Para el barranco perdido Ahí están, encantados Y yo encantados De que vengan A ver, a ver ¿Cómo es esto? Que estamos sorteando Entradas en la radio Hombre Ahora ha habido un tiempo Hay que dejar de Espérate un poco Pero se hemos sorteado un montón Dejamos que sortemos en la tele Víctor Hemos sorteado en la radio Es que aquí hay Tele, radio De verdad Dejamos sortear algo en la tele Dejamos sortear algo en la tele Dani, ahora te dejamos a ti Pero que es que ha habido Un montón de niños Que están deseando Ir al barranco perdido Bueno pues Víctor Nos dejas alguna invitación Alguna entrada Para el barranco perdido Nos tienen que mandar Vídeos al 944212000 Con lo que les dé la gana Con Luni Rinchi Bailando Goyote Dax En fiestas de no sé dónde En fiestas de no sé cuál En la playa Lo que ustedes quieran Nos lo mandan Enseguida vamos a ver Los que le han mandado a Yeza En el día de ayer Eso, me preguntabas antes En el social Pero sí que tenemos un montón Un montón de vídeos Nos vamos a ver enseguida De todo tipo Pero de momento Quiero que estén muy atentos Porque ha dicho la tucha Pentacampeón de Iscolaris Del País Vasco Me lanzó un reto Y nosotros vamos a cogerlo Por cierto Tenemos que ir el domingo A la carrera Vete te vacío Venga Tienes todavía que convencerme Falta Es que son 30 kilometrazos Yo que me gusta andar en bici Pero no hago mucho deporte Pero venga Que sí Que estaremos ahí Ya veremos Muchísimas gracias Víctor Del barranco perdido Vamos a ver una cosa muy curiosa Es el primer campeonato Se disputó ya hace unos días En el Arenal de Bilbao El primer campeonato De Iscolaris Elevadores Que no saben qué es Observen El Arenal de Bilbao Y para mí es un orgullo Y un honor Como siempre estar con Eichol Atucha Pentacampeón De Iscolari De Euskadi Muy buenos Eichol Buenos días Oye Eichol Lo primero Antes de que nos expliques Qué es lo que estamos viendo Estoy escuchando al speaker Que dice Aizcolari Hay gente que escribe Aizcolari ¿Cómo se dice? Aizcolari En realidad es Aizcolari Y bueno Esta es una modalidad Un poco diferente Normalmente estamos acostumbrados En ver en horizontal En el suelo Y algo seguro Hay otra modalidad Que es en vertical Pero desde el suelo Y esta ya vamos a decir Que casi son escaladores Vemos que con unas tablas Suben hasta los 5 metros Es la primera vez Que se realiza un campeonato De Aizcolari Elevadores ¿En qué consiste exactamente? Porque estamos viendo Los troncos son en vertical ¿Y cuánto miden Eichol? Eso es Están cortando A unos 5 metros de altura Ponen 3 tablas para eso Para poder subir Y bueno Es una modalidad Que sobre todo Se practica en Australia Y bueno Estos son Aizcolari Que ya llevan tiempo Practicándolo Haciendo exhibiciones Demonstraciones Y se nos ocurrió Montar un campeonato Para que ellos también Tengan su campeón De Aizcolari Elevadores La primera es que compiten Por parejas Viéndose uno al otro Eso es Hasta ahora siempre Hacían exhibiciones juntos Pero uno en un sitio Otro en otro Y al final No iban más de uno A cada sitio Cada uno si sabía En qué tiempo Se podía andar O quién era el mejor O quiénes no Y como se preveía La final va a ser Entre Naredo Y Cañamares O sea Y Chabalegui Que eran los dos favoritos Y al final La cátedra no falla Oye Aizcol Cuéntanos un poquito Cómo es la estrategia Porque estamos viendo Que arrancan en el suelo Y estamos viendo Algunos que se juegan El tipo Porque han puesto La primera tabla mal ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrancas en el suelo Hay que hacer una cuña Meter la madera Lo importante es hacer la cuña Hacer la cuña Que sean todas las cuñas iguales Ese agujerito que haces Porque al final Tienes que meter la tabla Y que la tabla esté segura Eso es lo más importante Y luego complicadísimo Mantenerse en equilibrio Porque tampoco tienes Mucho para cargar el brazo Eso es Tienes que mantener el equilibrio Encima de la misma tabla Pero si la tabla se mueve Si la tabla no está a gusto Si la tabla ha cogido Mala inclinación Pues ya no cortas Como en casa Y cuando son campeonatos Todos los deportistas El que ha practicado deporte Y el que ha participado En algún campeonato Ya sabe que Hay un extra de nervios Hay un extra de motivación Y pues todo eso se acumula Oye Aizcol ¿De la madera que están cortando ¿De qué tipo es? Es madera de chopo En euskera macala Que normalmente los campeonatos Se hacen con madera de haya Pero para encontrar postes Así tan largos Y tan finos Y tal Y para que no se complique Tanto la cosa Pues decidimos hacerlo con chopo Para la felicidad Un poco de deporte Y para el espectáculo De la gente Bueno, cuéntanos algún truco Porque acabo de ver En una de las semifinales Que cuando estaba arriba del todo Ya a la hora de cortar el tronco Se la ha encabronado ¿Qué es lo que te puede pasar Para que la tengas Para que la líes? No, pues eso Lo importante Lo importante es un poquito Poder hacer la cuña bien Asegurar las cuñas Y ya hemos visto al final El que asegura bien las cuñas Y el que sube bien hacia arriba Pues es el que El que luego coge un poco de ventaja ¿No? Arriba a la hora del corte Pues normalmente Normalmente Llegan a la misma A la misma altura Y ahí ya cuando llegan A la misma altura Cortando Pues a no ser de que falles el corte Pues normalmente Todos andan parecido ¿No? Es muy diferente ¿No? Cortar en horizontal Como cortas tú A cortarle en vertical Sí, eso es Nosotros cortamos en vertical también Pero desde el suelo Que puedes mover los pies Puedes esto Y lo único difícil que te hace Es cortar el tronco ¿No? Pero aquí ya No puedes mover los pies La tabla se mueve Hay que mantener la estabilidad Y la cosa se complica bastante De hecho La primera competición Como decimos De escolares elevadores Promocionada por el basquetesport Esto va a ir a más Bueno Este año Bueno Estamos dentro de la feria Que organiza Eroski De sus 50 años Y era un poco eso ¿No? 50 años 5 aizcolares 5 metros Algo especial Y pues bueno A ver si para el año que viene O así Pues puede seguir haciendo La gente se va animando más Pero es muy complicado Tú pones una tabla A 20 centímetros solo del suelo Y algunos se acojona Y ahora pues dice que Por supuesto ¿Eh? Pero que vamos a tener Una gran final seguro 2 metros 3 metros 2 metros Asturiasco Davin Clareción Sariegoco Erritirador Verad Verad Y ahora Bat Y ahora Navarro Atif, este ritirol familia Undiva Ha dicho a Itzola Tucha nuestro campeón de Euskadi como ha dicho bien, eres campeón en el suelo, con los trocos en el suelo, ahí arriba no Ha dicho que iba a ser emocionante y desde luego está aceptando de pleno El de azul es de Asturias de San Diego El vertibranco es de Raffin del pueblo de Navarra La chapela está en juego Digo ganado de Jauna Treo y caña exorcida de la historia de la pasión de Coda El hostil en Perro de Navarra que no ocurre en la euskadi en el museo ata en Oferra Chapela Asturias Seraja el batreo Asturias Seraja de la pena Osterabelec de Cava Eberto Salé Tres aplastos de diferencia, creo, no más, por lo menos, no mucho más. Se va a llevar la chapela Sariego, este chico que con dos años y medio ya alguien le regaló un hacha y buen provecho que le ha sacado. Yo creo que pasará la historia por este día en el año 2019, un 8 de junio aquí en Bilbao, enfrentándose a otros cuatro aizcolaris de escolaría del País Vasco, y él ha sido el más rápido. Bueno, pues ya nos queda, primero despedir a Lamares y a Rostegui, a Fausto Mugerta. Demutriku, el más veterano. Y vamos a dar el premio de su campeón, el campeón, y en el panel un poquito más bajo, Eneko Saranegui. Bueno, Mariby, ahí está un aplauso también para los colaboradores de la empresa de Lofed. Dándole el segundo premio de Eneko Saranegui. Y vamos a dar la chapela, el representante director de Eroski, de los productos autóctonos de aquí. Miguel Ángel Nafarrate, en sus 50 cumpleaños, Eroski ha hecho posible que se celebre este campeonato especial. Ahí está, dando la chapela a David Naredo. Bueno, pues estoy con los primeros subcampeón y campeón de este concurso de Ice Colaris. Si no te importa voy a arrancar con él, con su campeón. Oye, ¿qué tal? ¿De dónde eres primero? Yo de Raskin, Navarra. De Raskin, Navarra. ¿Y allí se practica esto, escolar y elevador? Bueno, sí, de la familia hemos seguido con la tradición. Al final nuestro padre y los tíos cortaban tanto abajo como arriba y hemos seguido un poco con la tradición y aquí hemos llegado. ¿Te da un poquito de vértigo? Sí, bueno, esto al final acostumbrarte un poco, ¿no? Al principio sí que da un poco de miedo, pero luego ya vas cogiendo un poco confianza con ti mismo y eso. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado ahí subcampeón a falta de tres hachazos? Sí, eso un poco de pena porque era por muy poquito, pero bueno, yo creo que he hecho una labor bastante buena. Y darle la enhorabuena a David que ha cortado también muy bien y oye, aquí gana, pues al final tiene que ganar uno y hoy ha ganado David. Pues Soriona, ¿qué? ¿Qué es el casco? Soriona, bueno, y David Naredo, primer campeón de Iscolaris Elevadores, Soriona. Muchas gracias. Te digo Soriona, pero tú eres de Oviedo, de Asturias. No, no, de Sariego, Sariego, estoy cerca de Oviedo, pero no, no, de Sariego, Sariego. ¿Y hay tradición de esto? Sí, hombre, no tan fuerte como aquí, la verdad que eso sí que es muy envidiable porque el amor que tenéis aquí a lo vuestro es increíble y ojalá que hubiera una décima parte en Asturias, pero mi padre ya desde hacía mucho, tiraban la cuerda, hacían hacha y en el año 97, el 10 de mayo del 97, en la Feria de la Ascensión, mi padre batió el récord del mundo de corta troncos en altura a 15 metros y medio y bueno, yo con dos años y 11 meses, pues un poquito antes cuando lo veía entrenar, pues practicaba y le imitaba y él vio que no era un simple hecho, que sí que tenía afición y poco a poco me fue enseñando y eso, en el carmín, en la sexta del carmín de pola de siero, corté por primera vez en el suelo y a los 14 años subí por primera vez en altura y desde esa, bueno, pues poco a poco vas practicando, practicando, tuve la suerte de que me dejaron competir aquí, primero en Vizcaya y ahora también en Euskadi, en los individuales y la verdad que muy contento por esto, más que nada, porque desde que se dijo lo del campeonato yo quería dedicárselo a mi padre, porque no tuvo para nada el reconocimiento que tiene que tener un récord mundial, no por ser mi padre, sino por ser eso y esta chapela la quería ganar para él, porque aunque haya sido yo el campeón, para mí es él, que es el que se lo merece, que fue el pionero en Asturias y es el que la merece. Bueno, oye, un asturiano, primer campeón de Aiscolaris elevadores, tú ya eres de Bilbao. Muchos me lo dicen y yo la verdad que estoy orgulloso también, porque la verdad que aquí me tratáis casi que a veces que mejor que en casa, que es difícil, por aquí siempre me tratáis muy bien y lo malo son los kilómetros, pero sí es verdad que vengo encantado aquí y a pesar de todo, si quieres mejorar hay que venir aquí, esto, aquí es la cuna de los Aiscolaris y para mí es un placer y un orgullo poder estar aquí con todos vosotros. David, ¿cómo ha sido la final? ¿Cuál ha sido la clave? ¿Has encajado? La primera cuña la has encajado después que tu rival, pero luego has remontado. La primera muy mal, los nervios, me pegaba el mango en los hierros porque no es mi caballete y tal y empecé bastante dubitativo y en cambio, joder, la segunda y la tercera es que me salieron planchadas. Fue increíble, ¿no? Nunca había hecho las tablas tan bien y joder, ni a dos tablas y ahora que es a tres, a cinco metros es cuando mejor lo hago y nada, ahí sabía que Neko subía muy rápido y que arriba era difícil batirle y dije, o arriesgamos un poco o si no, se me va y eso, la verdad que fue una pena porque él también se lo merecía estuvimos en la primer manga y en esta última de la final a la par y uno tenía que ganar, por suerte fui yo y muy contento. Oye, ¿qué tal arriba? ¿Se siente vértigo cuando te toca ya la última cuña y hay que cortar el tronco? No, bueno, como ya estás acostumbrado, hombre, si es la primera vez, sí, es verdad que me acuerdo que la primera vez pasar de dos a tres tablas y de eso es una tabla, pero el aire tira más, es más complicado, pero no, el que temas son los nervios, que vas con tensión compitiendo y te tiemblan las piernas a veces, pero bueno, bien, bien. Oye, pues aquí está, David Naredo, primer campeón del mundo, de la historia de Iscoaris Elevadores, ¿sabes o no? Muchas gracias. Oye, yo a esto no me atrevo, pero a cortar un tronco igual sí, ¿tú crees que podríamos quedar otro día y me haría el pentacampeón de Euskadi de Iscoaris y conseguirías que yo cortaría un tronco? Pues podemos hacer un desafío, yo te reto si quieres, ¿cuánta ventaja quieres que te dé? No sé, ¿cuánto es mucha ventaja, cuántas pocas? Dame mucha. Según cuánto sea el tronco, ¿no? El diámetro del tronco. ¿Un tronquito pequeño? Pero bueno, te echo el guante. ¿Hecho, hecho, hecho. Es que vengasco. Oye, Dani, como un tronquito, perdona, ¿eh? Que te pongan un buen tronco. Cinco veces, cinco veces campeón. Soriana, que a David. A David y Soriana, que a... bueno, Soriana, que a Chucha. El primer campeonato de Escolares Elevadores. Elevadores, yo decía, madre mía, subirse ahí. Es una pasada, ¿eh? Me imagino, solo verlo ya. Tres alturas y da un poquito pánico. Por cierto, las imágenes también hemos visto, cómo se preparaba una anchoa. Nunca la había visto. Cómo se raspa, se quita, ¿verdad? Súper curioso. Que es que nos han trabajado así, como no he hecho más que... Así es. Y súper curioso también, ya hice, es la exposición que celebra el Centro Comercial Bayonti, ¿saben, no? El de Portu. Sí, sí, el de Portu. Pues ahí, se celebra el 80 aniversario de Batman. 80 años. Va a estar, bueno, hasta el 27 de este mismo mes. Podemos ver todos los Batman de otras épocas. Batman Classic, el de la Liga de la Justicia, el Dark Knight, el Dawn of Justice, Batman Begins. Hay vitrinas ahí para que los peques puedan jugar, estén entretenidos ahí y se puedan disfrazar de Batman. Tú te disfrazaste, además. Me disfrazé, me disfrazé. De Batman. Hay videojuegos. Hay un poco de todo. Que esto me sorprendió mucho porque, mira, estos videojuegos que estamos viendo ahí, por ejemplo, ¿sabes? Estaba en Ecole con el hijo de nuestro compañero, Iñaki Aguino, y me dijo, oye, me enseñas a jugar a las máquinas retro. Las máquinas retro, damas y caballeros, las máquinas de mi época, de joystick y botoncito, cara. Las de toda la vida. Ahora también hay playstations, etcétera, etcétera, para jugar a lo de Batman. Pero cuando dijo las máquinas retro, dije, ay, Dios mío. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, es que 80 años de Batman. 80 años. Hay de todo, así que visitad esa exposición en el Centro Comercial Bayonti. Porque de verdad te merece mucho la pena. Además están todos los horarios, el sábado por la tarde. Están abiertos, claro. Cuando el Centro Comercial está abierto, acércate. Ahí está, mira, ahí está Eneco. Estaba Eneco ahí jugando, así que... Hay de todo. Hay miniaturas, hay Batman en un grande, bueno. Oye, Yaisa, que vamos con el sorteo. Por fin. Que vamos con el sorteo ya de los videos que nos están mandando al 944212000. Eso es, eso es. Y tenemos unos cuantos hoy. Tenemos, por ejemplo, a una pequeñaja que se llama Aida. Es fiel oyente de la radio, también de la tele, de decirlo. Y ella estuvo en Camela. Estuvo este pasado domingo, si no me equivoco, en el concierto de Camela de Santurchi. Camelando. Camelando, camelando, bueno, camelando. Nos baila y todo. Así que ahí va, mira, nuestra pequeña Aida. Hola, soy Aida, me gusta mucho el porcierto de Camela y me ha gustado mucho esta canción. Sueño contigo, qué más raro, si tu cariño no me había enamorado. Sueño contigo, qué más raro, es que te quiero y tú me estás olvidando. Un beso. Es que le encanta Camela, le encanta Camela. Siempre que puede me lo pide la radio, le tengo que poner Camela. Bueno, tenemos el segundo vídeo, es Arantxa, es también, bueno, fiel oyente, fiel, sí, nos ve mucho en la tele. Y ella, bueno, pues nos envía un vídeo especial, cada uno a lo suyo, ¿no? Locuras o no, cada uno. Y de ahí nos adentra en su casa. Ella se llama Arantxa. Estos son mis padres. Ya no están, pero los llevo en el corazón. Y esta, esta soy yo. Que estoy horrible, pero bueno, soy yo. Un beso para todos los bilbaínos. Quiero un viaje en velero. Agur. ¿Has visto? Cada uno nos enseña lo que le apetece, lo que más le, lo que tiene cerca, vaya. Me parece de maravilla. Y quiere un paseo en velero. Quiere el viaje en velero. Gracias a Náutica Galea. Claro que sí. El tercer vídeo. Él estuvo ayer en la playa tan tranquilamente y nos envió un vídeo. Estaba en la playa de Laida y se llama Juan Luis. Mira, ahí está, tomando el sol. Mira, estoy en Laida. Hay 24 grados. Sí, tengo un perro. Y he estado en Mallorca hace tres semanas y ahora, en vacaciones, me voy a Tarifa, Cádiz. Y a disfrutar aquí en la playa. Oye, Juan, ¿cómo vives, tío? Juan Luis, ¿cómo vives? ¿Cómo vives, Juan Luis? ¿A ti no te hace falta el viaje en velero? Nada, de nada. Tiene perro, se llama Tarifa, estaba en Laida. Bueno, a ponerse mare, ¿no? ¿Cómo vive el tío? Por cierto, espera, Jason, estamos viendo por aquí el teléfono, el 944212000. Sí, vamos a repetirlo, claro que sí. Es un WhatsApp. Es un WhatsApp. Que siempre nos decían, no, pero eso es un teléfono fijo. Que no, que es un WhatsApp. Como un WhatsApp normal. Que se lo manden a la radio también. También, claro. Hoy voy a estar de 2 a 5. Si salgo de aquí pitando, me voy, me voy. Eso es. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Ya sí es mucho pedir que lo manden en el horizontal, que ahora se ha puesto de moda. Eso es. Con los Instagram, grabarlo así en vertical, en horizontal. La piscina ya la arreglamos nosotros, que no se preocupen. Y ya está, no pasa nada. Y dieros lo que quieran en el 944212000, que nosotros les regalamos un viaje en velero de dos horas y media de Náutica a Galea y entradas para el Barranco Perdido. Los daremos a elegir. Eso es. Y estaba yo pensando, te iba a preguntar si te gustan los ecos del Rocío. Los ecos. ¡Ecos del Rocío! Bueno, eres fan, fan, fan de los ecos. Le encanta, le encanta esto del rollo. Y mira, se llama Juanito. Juanito. Mira lo que te he cantado. Mira, mira, ahí va. Ahí va, ahí va. Corta al aire un abanico al son de una mecedora. Corta al aire un abanico al son de una mecedora. Y al son de una mecedora. Y se apaga un cigarrillo. Y se apaga mi vela la cincuenta primavera que tuviste en tu a mí. ¡Buenos días, Villarba! Estaba, me he llamado de los ecos. El otro día, en un comentario por ahí que había, que no sé quién, no sé quién, pues estaba Manolo Becerra, estaba para ahí y me dijo, dice, tú eres capaz de cantarla como he hecho. Así que para ti me dedica Manolo. Esas trofitas que te echáis de los ecos ahí de la cincuenta primavera. Vale, si tú la estás o sí, algo de seis. Y bueno, me han dicho que estáis para ahí, que va, me han dicho que estáis para ahí mujertinos de calor, ¿no? Pues para aquí estamos parecidos, ¿eh? No vayáis a creer que en Bilbao estos días, llevamos dos semanitas que por la noche es difícil de dormir. Bueno, yo duro poco, ¿no? Porque yo cuando la gente quiere empezar a coger sueños, yo me tengo que alargar. Pero llevamos aquí dos o tres noches de 27, 28 y 29 graditos, ¿eh? Y se levanta uno más colorado que un cangrejo que os digo. Así que nada, bueno, Miguel Abejo, me alegro que estéis toda la gente bien. Y ahora mirad esto por ahí y lo pondremos, y ya te digo, para ti Manolo, yo, que eres burrante, hijo. Para ti, bueno, para ti, para todos, Villarbao. Eso de nuevo, bueno, como comentaste eso por ahí, pues digo, bueno, ahí voy a cantar las trofitas de la cincuenta primavera, ¿eh? Así que para ti, ahí va, para toda la gente. No me atrevo a cantar más porque esto tengo la ventana abierta. Y la gente, esto está loco, y muanta, no va muanta esta copla, pues, pero bueno. Venga, Villarbao, buenos días a toda la gente y que paséis un buen fin de semana. Adiós a todo el mundo. Juanillo, 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 ¿cómo es? Cierra la ventana, cierra la ventana. Juanillo, 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 ¿cómo que voy a fin de semana? Si estamos de a martes. Me cachis la marsala. Oye, ríete tú, rubios, Auronplay de Juanillo. Ríete tú, influencer. ¿Qué eres un influencer, hombre? Es que siempre nos canta de más, el coche del Rocío, le encanta. Le encanta. Y es de leyó, así que le mandamos un beso enorme. Claro que sí. De hecho, Juanillo, te voy a citar como Joaquín, el del Betis, que se tira chistes. Ay, 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 venga, no se le digas mucho que te los envía, eh, que te los envía. Juanillo, Juanillo, manda los chistes. ¿Has visto cómo te canta a ti? Ríete tú, Joaquín. Influencer, hombre, Instagram, me di que sí. Oye, después de Juanillo tenemos a Conchi. Ella paró el coche, bueno, no sé si llegó, creo que llegó después del curro, ella dijo, me voy a grabar. Mira, se llama Conchi, nos envía este vídeo. A ver, Jaiza, que acabo de salir de trabajar y estoy llegando a casa. Entonces, como estoy oyendo en la radio y he oído esto de que mandemos un vídeo, pues bueno, ahí va el mío, pasar buen verano, porque a mí me toca trabajar. Venga, un beso a todos. Las cosas también valen, claro que sí. Conchi, tú también eres de verano espartano, ay, a trabajar, di que sí en verano. Claro que sí, un saludo, Conchi. ¿Y te acuerdas de cómo empezaste el programa? Espera, perdona, Conchi. A ver. Esto con la primera mano opuesto, eh, no me grabes el vídeo del movimiento. Claro que no, no, no. Paró. O sí. O sí. Que no, no le hagas caso, que no, que no, que no, no le hagas caso. Oye, ¿te acuerdas cómo empezamos el programa este año? Con Unirrinchi. Con Unirrinchi que le dice a Maya. Pues mira, se ha lanzado también. Ella se llama Maricruz. ¿Tenemos nuestro primer Unirrinchi? ¿Tenemos 421 del mil? Sí. Además, Unirrinchi de los buenos. Mira, ahí está, Maricruz. Maricruz. Hola, guapa. ¿Cómo hay que mandar un vídeo? Pues aquí va el mío, con Unirrinchi, al estilo Navarro. A ver cómo me sale. ¡Ale! 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 Pero largo, 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 además, ¿eh? Unirrinchi era espectacular. Espectacular. Al estilo Navarro, además. Era el espectro de Maricruz, ¿no? Sí, ahí está. Era el espectro de Maricruz que nos echaba el Irrinchi. Oye, el Irrinchi es una máquina, ¿eh? Maravilloso. Sí, le apuntamos. Igual hacemos un concurso solo de Irrinchi. Molaría mucho. Además, a la gente le gusta estas cosas del Irrinchi. ¡Venga, lánzalo! Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me ha parecido una pasada. Bueno, tenemos... Que yo ya lo he hecho. Sí, claro. No lo digas mucho, no lo digas mucho. Un día va a hacer el... Un día va a hacer el... Un día va a hacer el... Un día va a hacer el Irrinchi, que se va a echar el Irrinchi y lo va a matar. Bueno, tenemos otro vídeo. Ella se llama María. Estaba en su casa tranquilamente. Estaba arreglando unas sandalias. Y mira, ahí está. ¿Sandalias? Unas sandalias, sí. Que no le quedaban... Le hacían un poco daño. Mira, María. ¿Qué estás haciendo? Venga, grabote. ¡A ti! Hola, Yeiza. A ver qué me cuentas. Venga. Aquí, arreglando... Unas sandalias que me hacen daño y entonces las pongo una celpita por dentro a ver si no me sale de vida este año. ¡Aló! ¿Has visto? Bueno, de todo. No sé, me hace todo. ¿Se llamaba María? María. María. Me ha encantado, ¿eh? María. Claro que sí. Natural, ¿eh? Tú coges el móvil, mandas un vídeo y ya está. Igual te haces un paseíto. En velero, gracias a Nautica Galea. Oye, que tenemos uno más que vamos a ponerlo, que son Tony y Maya. Son dos perritos. Ah, sí, pero hablan. Que estaban viendo la tele. Tienen un fallo, ¿eh? Pero mira, vamos a verlo. Espérate, espérate. Mira, mira. Tony y Maya. Tony y Maya, el fallo. Que no están viendo Televil. Y vao, que ha chislamar. Pero bueno, que ya nos ladran. Uy, pero me ha encantado. Estaban ahí. Está muy guay, está muy guay. Estaban emperrados con el husky que tenían en la tele. Es que algo era ello, ¿eh? Algo era ello. Emperrados, emperrados. Que no tenemos más, pero te han sido unos cuantos. No, no, que nos sigan mandando. Claro que sí. Este jueves decimos quién ha ganado, ¿vale? Hombre, yo le he prometido que sí, que este jueves decimos quién gana ese paseo en velero. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias. Mañana volvemos con una persona muy especial, ¿no? Unas personas que vienen muy especiales. Dos chicas, dos mujeres. Que vienen a explicarnos, bueno, pues unos juegos que han sacado... Cómo los niños pueden vivir y pueden educarse sin necesidad de estar... De estar con el móvil, así lo has estado, claro. De estar con el móvil, así lo has estado, claro. Pero bueno, ya lo veremos porque esta semana nos va a visitar Mika, nos vamos a hacer un montón de cosas. Mañana van a visitarnos también de fiestas de Santurchi. Pero bueno, lo vemos, ni retirada ni rendición, que esa es la ley espartana. Y como buenos espartanos nos quedaremos y daremos un irrinchi. Vamos enseguida a despedirnos. Venga, que sí, suelta, suelta la cámara. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Venga, yo te acompaño. No sé hacerlo, ¿eh? Yo tampoco. Y luego dices, un irrinchi y luego dices, verano espartano. Y ahí ya... Vamos allá. Una, irrinchi, dos y tres, dale. ¡Ahí! ¡Verano espartano! ¡Oh! Rivi de 24 Bilbao y en Zaymark.com Llegan las rebajas de Pedro Salcedo, con unos precios sorprendentes en toda la moda para tu hogar. También en rebajas la confección es gratis para las cortinas de salón y habitaciones, a tablas o fruncidas. Te esperamos en las rebajas de Pedro Salcedo, con una amplia gama de productos de gran calidad y un trato personalizado como tú te mereces. Pedro Salcedo, tendería 23 casco viejo y pedrosalcedo.es. Rebajas, rebajas, rebajas. No retreat, no surrender. That is part. ¡Ninja! ¡Y percafa!